Música Fui despertando lo que yo tenía por dentro Mas no sabía que era lo que tenía Mas no sabía si era una voz que tenía dormida O la tenía abandonada Desde cualquier lugar del mundo El mañe, el hombre orquesta Manuel Salvador Hernández El recibimiento de la gente es Cuando me ven por la calle el saludo Eh viejo Daniel, eh viejo mañe Me señalan, allá va el hombre orquesta Mañe, Daniel Santos Eh, te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que no merece perdón Al saber de mi mal Tal como lo soñé Lo poco y lo mucho que me gano cantando En las tarimas rodantes que son los buses Pues alcanza como para gastar la comida Y que se yo Y guardar cualquier cosita por ahí Como para cuando llega el año Uno estar con la boca como una polvera Ah, hace así bota polvo Hay que estar preparado para todas estas cosas Conservarse y guardar un poco En la esquina de la vida estoy parado Repasándome el capítulo final De este drama Que es un mundo de escenario Donde a veces fui villano Y otras veces fui galán Bueno, mi rutina en aquel entonces Para darle bola Era el vicio Esa era mi rutina Cantar y llevar la plata en el jíbaro A que se la comiera el jíbaro Y yo me mamara el vicio Pero como dice la palabra Las cosas viejas pasaron Es aquí Hoy son hechas nuevas Ya yo fui así inconverso Ahora soy otro personaje Ahora Yo sé que hay que ser De una cuna dorada Y vivir un buen ambiente Porque la gente te abre la puerta Cuando ven que a ti se acercan Y te brindan buen querer Bueno, mi compañera Es una mujer buena Amable, cariñosa A ella le encanta Una canción de Rodolfo Del disjunto Rodolfo y Carmen Se llama Sufrir Un pedacito para recordarla Un, dos, tres No volvería a querer Para, parir o para Porque después se pierden Pararán, pam, parán No quiero otra ilusión Parararán Que un día colme mis penas Parararán Porque mi corazón Pararán Se enamoró de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Nos conocimos en Barranquilla Convencí, comencé a conversarla A conversarla, a conversarla A conversarla, a conversarla Y nos quedamos con la conversación Y nos enamoramos Pararán, pam, parán, parán No volvería a querer Porque después se sufren Ella me quiere Y yo la quiero Y esto es normal En la vida Que un día colme mis penas Parararán Porque mi corazón Se enamoró de veras Y otra desilusión Parirurán No puedo Sustentar Que rico Que bueno Todo esto me traumatiza Me traslada Me devuelve Se lo devuelvo En fin Y me llena Y otra desilusión Gracias.